Los invito al taller de tallado en el Centro Cultural José María Lesbegueri. La idea es aprender una forma artística de expresarnos con la madera, pero también la forma de aprender un oficio. Las herramientas que vamos a utilizar van a ser gubias, formones, mazos, y principalmente la forma de afilar, la forma de cortar, la forma de medir, la forma de transportar un dibujo a la madera, miércoles de 18 a 20.